Continuamos con otro video. Por aquí vamos a hacer otro juego, dicen. Esa reacción es que le tocó de los últimos. Cuando ya venga para allá, voy a estar... Preparada, ya pensamos todos. Yo creo que agarró el noticero y cuando le salió el 1 le puso el 0 ahí para acá. ¿El número 1 me dio el 3? Sí. Ya es la primera. Ahora es de pasar a cantar. Hoy te doy la oportunidad de participar ya que no te dejé en el anterior. Yo sé que te sentís mal vos por no participar. ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo pero no sé si lo voy a hacer. ¿Quién es el primero? ¿Quién le tocó el 1? Va al primero. El juego no nos va a explicar primero. Vaya, nos va a explicar primero el juego. Un aplauso para todos. Por favor, que nos explique primero el juego. El juego consiste en que aquí hay palabras y el que le tocó primero va a pasar a agarrar un papelito y la palabra que le salga va a cantar una canción. Tienes que hacer una canción con esa palabra. Tienes que hacer una canción con esa palabra. Tienes que hacer una canción con esa palabra. Una estrofa. Un pedacito de una canción que pegue con estrofa. Así que si les toca es difícil, a Jessica fue la culpable. Ya saben. Vaya, Lore. Un aplauso para ustedes. ¡Vamos! Vamos a ir a un renec. Ah, sí tiene un papelito. Sí, sí. ¿Ahora no puede ir? ¡Ya! Ya vieron. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué palabra le tocó? No, ella tiene que inventársela. No, por eso. ¿Qué palabra le tocó? No, 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 no. ¿Loco? ¡Loco! ¡Eche en una bola! ¡Loco! Está fácil. Ajá, pero la voy a hacer una. Ajá, está fácil. Piensa en una. Ajá. Yo te alarmé ya. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también loco y al amiguelo. Sí, pero como bien que cuando a uno le toca participar. Sí. Ah, soy depresionado por la cama. Ajá. Yo, pero no me la puedo. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Ajá. Pues sí. ¡Loco! Por besar tus labios. ¡Vaya! ¡Aplausos! ¡Aplausos! El número dos. del dos. El dos. El dos. El todo es número uno. Miren. Este número dos, a ver. ¿A qué va el dos? Un, dos. Elą với tenéis el tres ese del dos. Por eso, pero me sobró uno para ver cuál era. El cuatro. El cuatro no estás. Agámoslo. Vamos a ver, pues. La Bámara, poro no. ¡George, es más impresionante! ¡Vamos a ver! ¡Dios mío! ¡Santo, venga! ¿Quién te puede? ¡Ayer! ¡Más fácil! ¡Más fácil ayer! ¿En serio? ¿Una canción que agarras? ¡Miren cómo es secretaria! ¡Esa es una canción que diga ayer! ¡No es mucho de música! ¡Exacto! ¡Ninguna! ¡Mañana! ¡Mañana tal vez! ¡Si se da por vencido, después le ayudamos a nosotros! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Ayer fue demasiado tarde! ¡No, no! ¡Componga una canción usted! ¡Le ayudamos! ¡Usted compóngase una canción! ¡No me compongo! ¡Ayer... ¡Fue jueves! ¡Ayer te vi por mi casa! ¡Dice! ¡Comiéndote! ¡No, no! ¡No! ¡Mañana tal vez! ¡Mañana tal vez! De los pigres! ¡Es que no canso! Yo no escucho música de los pigres... ¡Mañana tal vez! ¡Mañana tal vez! ¡Mañana tal vez! ¡Mañana tal vez! dice también la otra que dice ayer estaba pensando bueno así que ¡Gracias! Porque así son fáciles Porque así son fáciles, si vos los anotaste Ahorita nos anotó Ella sí, que ya las anotó ¡Ay no! Está difícil Que ya terminó Dicálele la palabra Ahora Ayer fue ayer Ayer Ahora también Ahora, ahora, está fácil Ahora No, no me ayuden No, no me ayuden Qué bueno que yo las anoté Ven a ver si está acá Quiero ver Y ella escucha una canción Ella escucha una canción No le tocó el número que esperaba Si Allá está con todo Jenny y Arely Pero cuando les toque a ella La van a poner nerviosa y no van a hallar Si Ay Hoy es ahora ¿No se puede ayudar? Ajá Sí, está bueno Ahora de hoy Ahora de hoy Lo que sea Ajá Es lo mismo para ahora Ajá Que no pase de ahora Que no pase de ahora 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 Que te vuelve a encontrar Son ríos de nuevo Son ríos de nuevo No, no, y esta Va, esa Va, que sí No me acuerdo cómo dice Ahora tengo tiempo Ahora que te hiciste el leno Bueno, ya le dijimos Bueno, vamos, el número 4 Ya le tomo otra canción a ella también Número 5 Número 5 Número 5 Ahí estabas relajado ¿Qué me haces todas? El mismo 5 que ahora en día El mismo le tocó No le voy a dejar una canción que diga la misma Fue hoy, mañana Ahora y mañana Hoy y mañana le va a tocar a Carlos No, pues mañana sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué palabra le tocó? Solo Ah, no, pero está fácil ¿Qué haces de Carlos? A ver si se lo van a ver Pero estaba ahí sentado bien tranquilo Sí Sí Solo No importa que diga sola Ajá No gusta música Es búsqueda de banda No hay ni una de banda Guachata Hay una de gachata que diga sola Una de banda también Oh, esa de gachata me hice una Si no, yo le digo una Le ayude Se rinde Yo solo quiero darte un beso Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Nadie tomó penitencia a usted también Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Ya va a ver a Rebih Ojalá no Ojalá no Es que no me acuerdo Ay, Dios mío Bueno, pues el número 6 Número 6 Ay, no se vaya a poner nerviosa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hizo el papelito, Kali? Ah, bueno Rápido, rápido, ahí Que la cámara va corriendo Es que es difícil Ojalá ¿Cuál es el papelito? Espera, no, yo Espera, espera No, no No, no, no Si, pero fácil Estoy tan enamorado De la negra Tomása Pero pego con la L ¿Cuándo se va de esa? ¿Negra? Triste me pongo ¿Ya? Esa es negra Ajá, negra Pego con la S Negra Tomása La negra Tomása Dele, pues Dele, pues Estoy tan enamorado De mi ahhh no no, no toques enamorado no toques enamorado estoy tan enamorada de mi negro mmmm por ahí lo puede dejar verdad nos de que pase el próximo en un próximo video falta mi mami ¿Cómo se llaman usted? OLDUBLA faltan mucho Así que no se pierdan en el próximo video y denle un like. Saluditos y bendiciones.